hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy el jajajero bueno este video llamado ya estas harto de esperar no se como pinche lo voy a poner pero lo que importa es lo que lo voy a decir recientes recientes noticias de fuentes muy buenas dicen que el manga de Naruto sera atrasado hasta el dia 20 de enero en serio no lo pueden creer pues ni yo tampoco intentare saber no voy a desvelarme ni nada pero voy a esperar a ver si va a salir voy a estar al pendiente pero supuestamente la pagina de manga panda dice esto y un amigo que me aviso en twitter por aqui va a aparecer su tweet el fue que me aviso y le digo sabes que no va a haber manga ya chequea la pagina de manga panda y dice que no la verdad la verdad ya ha gustado muchos artes de esto pero es comprensible siempre cuando un año nuevo empieza pues todo comienza mas lento porque andan en la peda andan comiendo pavo como dice un amigo Kishimoto todavía andan tragando pavo pues si todavía andan tragando pavo el cabrón es por eso que esta situación esta asi esta asi pues que mas le puedo decir lo unico que estamos viendo es que ahora estamos y ya estas harto de esperar si es asi repartele a su madre al puto Kishimoto y le hijo de puta ponte a hacer el puto manga nos deja con esta esta pinche cosa de que Naruto puede morir obvio no va a morir o quien sabe esta es una Kishu trolleada pero seria una estupidez nos deja con esto durante ya 15 dias no se mas o menos cuanto vaya si creo que lo hice en navidad de la ultima reseña el dia 4 son 10 dias van como 13 dias y se van a entrar otros 7 como 20 dias casi un mes esperando esto pues buenos amigos que te puedo decir que pues ni modo que vayas a partir de su madre al puto de Kishimoto ahora lo que puedes hacer es ver mis videos y trate el tiempo para entender las teorias que acabo de soltar hay muchas teorias nuevas como el origen del dios árbol Mokuton, Rinnegan, Sharingan, Yakuza orígenes estan aqui si gustas verlos pues eso fue todo amigos esto es lo que queria anunciarles y salir yo en la pantalla para que tuviera un poco mas de de veridico este anuncio nos vemos amigos esto fue todo hasta un proximo video namaste muchas gracias por ver este video si el video te ha gustado no olvides dar like compartir el video a tu madre, a tu perro, a tu amigo o a cualquier persona que tu quieras a facebook, twitter, google plus o cualquiera de estas redes tambien puedes añadir los favoritos para que lo tengas siempre y siempre este yo contigo y puedas ver este video una y otra vez y si este es el caso y no te has suscrito pincha este boton que esta aqui que puedes suscribir y unirte a esta gran familia Naruto nos espera muchas gracias por todo no olvides suscribirte si te has suscrito muchas gracias y sigue haciendo lo mismo namaste namaste